Lo cercano y el afuera, con Lila Vanorio y Rafaela Raiz-Luca. Circuito Éxitos. Leíamos el siguiente titular la semana pasada. La superstición del hombre milagro. Abandona el Bernabéu justo antes de las remontadas para llamar a su mujer. Y esto es un caso que se ha hecho viral, además simpaticísimo. Como después del último juego del Real Madrid en la semifinal de la Champions, contaba a las afueras del estadio Santiago Bernabéu, como en el encuentro contra el City, había salido antes, cuando el Real Madrid estaba perdiendo, llamó a su esposa y mientras estaba conversando con su esposa, anotaron un gol y otro gol y se fueron arriba. Bueno, que no deje de llamarla. Así que lo hizo en esta oportunidad. Y todo ese momento logró ser captado por las cámaras de un programa de televisión muy popular que se ocupa del fútbol en España. Pues la reacción, la euforia y la emoción se ha hecho viral. Es muy simpático y contagia de alegría y de entusiasmo ver cómo fue esa reacción. Y esto da pie para hablar y tener una conversación sobre la superstición en el deporte. Bienvenido, Mito, director de mercadeo de la agencia ISS y con quien hemos conversado en otras oportunidades en este espacio. Mito dona, Lila. Mito dona. Bienvenido, Mito. Hola, Lila, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Sí, el deporte, mira, yo creo que el tema de la superstición en el deporte ya es parte de la estructura en general, tanto para jugadores como para equipos y ligas. Es una locura la cantidad de cuestiones que pasan alrededor de lo deportivo y cómo cada vez es parte, yo sobre todo creo que de las culturas latinas, ¿no? Este tema de las cábalas. Pero este hombre no va a volver a ver el final de un partido estando en el estadio porque no se lo van a permitir ahora los fanáticos, la afición, que ya le conoce el rostro. Leí unos chats y todo que están haciendo un GoFundMe para que vaya a la final de la Champions, como sea, y se salga del estadio y llame a la mujer. Es que definitivamente el Real Madrid ganó porque él llamó a la esposa. Pero totalmente, ha sido una cantidad de cosas impresionantes. Fíjate que estaba, cuando revisaba algo de información para traerles datos simpáticos, un jugador, ex jugador del Real Madrid, Karim Benzema, delantero, que también llegó con la selección de Francia, tiene un vendaje siempre en la mano derecha y resulta que ese vendaje evidentemente se lo hizo cuando tuvo una lesión en la muñeca y jugando con ese vendaje, bueno, tuvo unos excelentes resultados, metido dos goles, tal, tal, tal. Bueno, el cuento corto es que ya tiene más de dos años, que se curó la muñeca y sigue jugando con el vendaje. Bueno, las supersticiones están a la orden del día. Por ejemplo, García Márquez no se sentaba a escribir en su escritorio si no tenía un ramo de flores amarillas, porque no se inspiraba sin las flores amarillas. Qué bueno eso. Y fíjate, el amarillo, sobre todo en España, por todo el tema de la tabromaquia, no es precisamente el color más querido. Y hay una anécdota, exacto, si recuerdan el técnico Luis Aragonés, el técnico jugador también Atlético de Madrid, técnico de la selección española que quedó campeón en la Copa Europa, le prohibía a los jugadores que llegaran incluso a los entrenamientos con algo amarillo. Y hay una anécdota buenísima con Raúl, el delantero del Real Madrid, en la selección, que llegó con una camiseta al entrenamiento y lo devolvió a su casa a que se cambiara la camiseta. Pero además esto se ve de distintas formas, y ya has mencionado el vendaje en la mano de Benzema, pero también hay futbolistas que en competencias no miran el trofeo, o entran siempre con el pie derecho, o no pisan las rayas en el campo cuando están entrando. Sí, el del trofeo yo creo que es una de las cosas más famosas. Dicen que es pavoso tocar el trofeo, mirarlo cuando sobre todo en una final, colocan el trofeo entre los dos equipos cuando van entrando al terreno, y hay muchísimos casos de jugadores que lamentablemente tocaron el trofeo y no terminaron ganando el partido. El tema de las rayas también incluso ocurre en el béisbol, hay muchos jugadores que cuando entran al diamante saltan la raya para no tocarla porque dicen que es pavoso. En el baloncesto también, eso que recuerdo en los años 80 se veía muchísimo también en la liga venezolana de baloncesto que la mayoría de los jugadores cuando entraban en cambio procuraban no pisar la raya, entonces ese sí es como estándar en la mayoría de las disciplinas. No pisar la raya, claro. Pero esto desafía toda lógica, sin embargo es una especie de misticismo, es decir, nadie va y lo cuestiona. Para nada, y hay casos extremos. O sea, yo, una de las cosas interesantísimas que les conseguí es que Gerardo Gattuso, que era un mediocampista de la selección de Italia, por ejemplo, cuando Italia quedó campeón del Mundial, no se bañó. Ay, no. Ay, caramba, ¿en cuánto tiempo? ¿En todo el torneo? Pero en un mes, y no solo eso. ¡Oh, no! ¡Madre mía! La misma camiseta sucia durante todo el torneo, y funcionó porque quedaron campeón del mundo. No, pero funcionó porque nadie se le podía acercar, seguramente. Claro. Ahuyentaba a lo contrario. Iba ahuyentando, exactamente. Hay un jugador de béisbol muy famoso, ya fallecido, venezolano también, Oscar Azúcar, jugó con los Yankees Nueva York en las grandes ligas, y Venezuela jugó con varios equipos, con Magallanes también, y cuando pasaba por una racha de bateo, en la que estaba de muchos turnos sin conectar el hit, que generalmente se dice que está muy frío, le prendía candela a los bates, y hay incluso una barajita muy famosa de béisbol, de él con los Yankees, en el dogado del Yankee Steon, con el bate prendido en candela antes de salir a batear. O sea, hay muchísimas cosas impresionantes que han pasado. Sí. La superstición también está muy vinculada con las cosas pavosas, ¿no? Nasoa, por ejemplo, tenía una lista de cosas pavosas, ¿no? Fumar en calzoncillos, usar chancletas con media. Bueno, eso es pavosísimo. Pero no porque te vaya a pasar algo malo, sino porque eso es horrible. Parece que sí, Lila. Eso sigue vigente, supongo, probablemente, en el mundo del fútbol. Pero a mí esas cosas me llaman la atención, que hay gente que yo no considero que es, o no me parece que es supersticiosa en su cotidianidad, es decir, no es de esa gente que tiene el cuidado de no pasarte un salero directo en la mano, porque si no van a pelear, pero sin embargo sí lo son con cosas deportivas, es decir, ven el juego con su amuleto, y cuando parece que aplica un código completamente distinto cuando se trata del deporte que mueve pasiones. Sí, mira, incluso esto que mencionaba Rafael, el tema de la pava, el presidente de un equipo que ahora, bueno, el presidente falleció, el equipo está en, creo que en tercera división, en Italia, que era el PISA, justo antes de los partidos del PISA, iba con un pote de sal y le echaba sal al terreno en donde iba a empezar jugando el equipo contrario, y en el equipo contrario también, porque decían que la sal es de mala suerte, ¿no? Sí. Y todos los partidos llevaba su potecito de sal y lo echaba primero en el vestuario, después en el banquillo, y luego en el terreno donde iba a comenzar jugando el equipo contrario, y le funcionó, el PISA subió a primera división, y bueno, mientras él fue presidente, se mantuvieron ahí. Bueno, y Luis Herrera Campins, no salía de su casa sin una Pepe Zamuro. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, incluso. Porque eso conjuraba la pava. Exactamente. Y hay cantidad de presidentes que consultaban a sus espiritistas y brujas y demás, ¿no? Y les leían el tabaco. Bueno, lo cierto es... En este caso hay uno muy famoso, perdón, que fue un técnico de Francia, ¿verdad? Claro, que es astrólogo. Exactamente. Y no convocaba jugadores del signo Scorpio, creo, si no me equivoco, ni del signo Leo. Ah, pero bueno. Bueno, Mito, si es que se llegó a popularizar el pulpo pol y después cantidad de animales que también la gente le atribuía capacidades predictivas. Totalmente, el pulpo pol fue famosísimo. Yo creo que hasta el final, hasta en los temas de las apuestas y todo, yo me he referido que el pulpo decía que... Mira, el pulpo decía que... Bueno, yo creo que ya se comieron ese pulpo y ahora tendrán otro animal que predice... Y no solo la Pepe Zamuro conjura la pava, sino tocarse la parte izquierda del cuerpo, una parte en particular, ¿no? Esa es muy eficiente. Ese lo había escuchado yo, pero sobre todo cuando sale un gato negro. Y hay jugadores de béisbol que creen mucho con eso. Pero se cruza un gato negro de camino al estadio, suelen entonces también tocarse la parte izquierda del cuerpo. Bueno, eso da para un estudio antropológico. Las cosas que son capaces de hacer algunos jugadores o algunos fanáticos a punta de supersticiones, todavía no supero el mes de Gatuzo sin bañarse. Yo creo que ahí estaba el secreto en mantener alejado a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Mito Dona, director de mercadeo de la agencia ISS. Gracias. Por lo menos este aficionado del Real Madrid se ha ganado. Bueno, lo dijo en el video que el Real Madrid ahora lo tenía que llevar a la final de la Champions porque puede volver a llamar a la mujer a ver si eso les asegura el triunfo. Bueno, y vamos a escuchar a Corner Shop con Brimful of Asha. Pero antes vamos a hacer una pausa, profe, porque ya son las cuatro y nos corresponde hacer el corte de la emisora y al regreso venimos con más de esta segunda hora de Puntos Cardinales. ¿Cuándo disminuye